mindset para quien no me conoce mi nombre es jose galindez inversionista en la bolsa de valores cripto bienes raíces entre otras cosas un soñador empedernido igual que tú creamos este espacio para darle acceso a una parte de esta cabeza loca que se puedan beneficiar de alguna manera u otra identificamos que para los hispanohablantes no había tanto contenido está este tipo y es lo que en el 2018 me hace comenzar con un proyecto de esta manera hasta 2021 que no verdad empieza a moverse el contenido en dirección favorable y aquí estamos hoy que estamos hoy yo identifico que muchas personas necesitan dirección hay personas que no hay personas que tú lo que tienes que darle un empujoncito y por ellos siguen yo tengo a andy que andy no hay que decirle ni para a andy tú lo que lo tocas con lo tocas con un dedo y está corriendo ya el cuadro de los 400 metros con valla y no es javier curso pero hay personas que no hay personas que hay que ponerle la comida en la boca hay que moverle la quija hay que llevarlos por el camino hay que decirle mira aquí no aquí sí todos somos distintos si yo traigo hoy para mindset el manual del simple mortal el cambio es incómodo champs y quiero empezar por eso el cambio es incómodo y puede que en este contenido a ti no te agrade de lo que yo estoy hablando porque siempre está regañando a la gente me dicen por ahí tú no siempre es como que de regaño este maestro para ver esto es motivacional o esto es para encojonar a la gente o esto es para bajarle la moral a la gente mira no lo que pasa es que aquí yo abordo temas que tienen que ver con cambio que tienen que ver con pulir la persona que ya tú eres que tienen que ver con agujeros que yo estoy haciendo a tu plan de trabajo y escuchar esas cosas es incómodo yo entiendo que puede que no te guste mi tono que puede que no te guste mi delivery pero al fin del día yo estoy haciendo lo que el corazón me dicta y lo que el corazón me dicta es traer contenido que le muestre a las personas donde están dando menos de lo que pueden dar y eso a veces no cae bien no tengo problema con eso por los siglos de los siglos seguiré haciendo este tipo de contenido y llevándolo a cabo de la manera que yo pienso correcto porque por menos cosas que hemos logrado hemos logrado dos o tres y las que nos faltan so pienso que de una manera u otra esto puede ser beneficioso para muchas personas so este es el estilo este es el delivery si lo llevamos y si estás aquí para eso te agradezco so en el manual del simple mortal es meritorio en este manual entender que siempre va a haber alguien en peor posición que nosotros ya sea económica ya sea emocional ya sea en la etapa de la vida que esté porque hay personas que piensan que porque fulano está aquí yo estoy atrás la realidad es que la brújula de nadie determina cuál es tu fucking norte la brújula de nadie tiene que determinar tu norte el minutero de nadie tiene que determinar si estás adelante o estás atrás en tu vida so siempre va a haber alguien en peor posición de la que estamos nosotros eso es número uno número dos en el manual del simple mortal debemos entender que lo único que ha hecho bien las masas lo único que ha hecho bien las personas es que han escondido sus cabronerías mejor que tú recuerda siempre que las personas nos están mostrando su versión más pulida están dejándonos ver lo que ellos quieren que nosotros veamos está en ti si caes en la trampa y piensas que a todo el mundo realmente le va como están diciendo que le va hay que entender que su único buen trabajo ha sido esconder sus cabronerías esconder su mundo de mierda mejor de lo que tú lo has hecho ahí David Goggins me ayudó a entender eso otra cosa en el manual del simple mortal es que debemos rechazar el papel de víctima el pity party que tienen muchos de ustedes en las redes sociales realmente no los ayuda pasaste algo pasaste por una situación es incómodo lo entendemos pero ya levantate y camina levantate y camina entiende que la lección que aprendiste es solo buena para eso eso que te sucedió es solo bueno para eso para darte una lección no para que andes en redes sociales buscando compasión buscando piedad buscando que te tengan lástima porque realmente lo que la gente está haciendo es burlándose de tu situación haciendo leña al árbol caído así que no andes por ahí dando lástima dale para adelante rechaza el papel de víctima sacúdete las rodillas y vamos para encima puñeta puerto rico tenemos un verdad un decir que es que hay que montarse los cojones en su sitio tener los cojones en su sitio pues ten los cojones en tu sitio para rechazar el papel de víctima rechazar la narrativa de que tienes que estar por ahí cazando lástima y dale para encima que al fin del día a nadie le importa un carajo lo que tú has sufrido bien pocas personas van a decir esta cabrón eso como a las personas no le importa lo que tú has sufrido no le des el break de que hagan leña del árbol caído aprende de la situación y camina acciona exponencialmente acciona exponencialmente tú quieres ser mejor que la competencia tú quieres ser mejor que el otro que dice que es el mejor haciendo eso trabaja más que él métele más horas que él domina tu destreza más que él levántate más temprano que él josea más que él y entonces hablamos acciona en cantidades exponenciales no puedes querer dar mayor nivel trabajando las mismas 8 horas que trabaja todo el mundo tu día tiene que ser mínimo de 16 o de 20 y porque ahora está también lo del burnout culture no nos vamos a quemar eso burnout a otro perro con ese hueso no es que no descanse es que si te enfocas nada más en descansar no vas a lograr lo que quieres hay que josear realínea tu propósito cuál es tu propósito de vida he dicho varias veces cuando me quité del ejército me hacía falta algo reconectar con las personas aquí lo logro en la calle lo logro con los capitanes de Arecibo lo logro conecto con personas conecto con gente cuya misión es más grande que yo como persona que el individuo pon la misión de otros por encima de la tuya y tu vida va a cambiar realínea tu propósito la disciplina que importante es la disciplina llegar cuando nadie quiere llegar llegar antes que todo el mundo y irte más tarde que todo el mundo dedicarle a tu disciplina más horas que todo el mundo que llegues hasta cuando no te esperan que perfecciones lo que haces más allá de lo que las personas piensan disciplina se escucha sencillo más fácil decirlo que hacerlo aporta valor aporta valor todo valor que tú aportas en la vida regresa 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 de alguna manera u otra ya sea en agradecimiento ya sea en acciones ya sea monetariamente el valor que tú aportas al mundo el mundo lo devuelve créelo esos son hechos el valor que tú aportas al mundo el mundo lo devuelve volvemos puede ser en acciones puede ser en memoria puede ser en tiempo puede ser en dinero pero el mundo lo va a devolver y último pero no menos importante en el manual del simple mortal agradece ten agradecimiento sé agradecido porque el opuesto de ser agradecido de ser agradecido perdón el opuesto de ser agradecido es pensar que nos merecemos todo que somos merecedores de todo y ahí viene el ego o tú piensas que te lo mereces todo ahí viene el ego eso agradece levántate respira desayuna coño puedo respirar tengo que comer tengo una familia agradece agradece porque hay muchas cosas que tú tienes que otras personas no tienen no pueden tenerla la desigualdad es real si no me crees mira a ver si a los niños de Senegal le veo igual que a nosotros así que este es un manual que con mucho cariño he diseñado para ustedes tomen nota utilicenlo como creen yo creo que cada herramienta utilizada o empleada más bien quiero decir puede dar un resultado positivo no hay manera que rigiéndote por un manual como este falles si lo analizas bien lo empleas de la manera correcta y haces lo que tienes que hacer el manual del simple mortal esto es Mindset gracias a todos por escucharme si este contenido añadió algún tipo de valor a tu vida dale like subscribe me consigues en todas las redes sociales como José Alindes PR o sea o sea o sea no te quites ni pa'l carajo dímelo champ Mindset I'm out dímelo champ dímelo champ dímelo champ dímelo champ